¡Hola! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, ¿recuerdan que ya habíamos hecho un video de tendencias? Caí en una de ellas, como pueden ver. Creo que ya habían visto mi cabello. Si me siguen en TikTok o Insta, seguramente. Una de las tendencias más fuertes en cuanto a cabello, en cuanto a color de cabello, es el acaju o rojo oscuro. Y caímos. Miren, a veces es bueno probar cosas nuevas, ¿ok? Si quieres tomar esto como una señal, no necesariamente para tu cabello, o tal vez sí. Ahora sí, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la parte 2 de las tendencias que vamos a ver mucho en el 2023. Porque además, días después de que les subí ese video, Pantone sacó el color del año, que igual vamos a hablar un poco de esto. Y quiero también hablarles de las tendencias masculinas. Así que, sin más preámbulos, este es mi TikTok y mi Insta, para que también puedan seguirme por allá. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Empecemos con esto de el color del año, que según Pantone es el Viva Magenta, es este que está acá. Para resumirles, el color del año es el resultado de una serie de estudios que hacen diferentes sociólogos, psicólogos, empresas que están especializadas en hacer predicciones de lo que las personas van a tender a comprar el año siguiente, ¿ok? Se supone que el fin de esto es promover más ventas y que sea más fácil comercializar diferentes cosas. Y esto se ve en todos los aspectos, no solo en moda se ve en belleza, en interiorismo, en arquitectura, en comida. Pero de un tiempo para acá, Pantone no ha tenido como tan buen resultado al predecir el color que más se va a utilizar. Ahora, opinión impopular, yo siento que el Viva Magenta se acerca un poco, un poco al Fucsia. Que en el video pasado hablamos del Barbicore. Y como vamos a ver mucho este color en el 2023, porque además van a sacar la película de Barbie con Margot Robbie. Así que creo que sí o sí no está tan alejado, pero es mi opinión. No sé ustedes qué opinen. Dejando de lado el color del año, hablemos de las tendencias masculinas que volvemos al punto. Estas son las predicciones de lo que más se va a usar. Según lo que se ve en las Fashion Weeks, en las pasarelas de moda, no tiene que ser algo que a fuerzas vayas a usar. Y creo que son cosas que puedes implementar de a poco con lo que te sientas cómodo para marcar un poco más tu estilo. Vamos a estar viendo mucho el denim sobre denim, que esto ya viene desde hace un tiempo, no es tan nuevo. Sé que esta tendencia es un poco controvertida porque no a todo el mundo le gusta combinar jean con jean, pero a mí en lo personal no se me hace tan molesto, ¿saben? Se puede usar de varias formas. O combinando el mismo color de mezclilla, o rompiendo un poco este patrón con un pantalón tal vez más oscuro y una chiqueta más clara, o de repente una mezcla de estos dos en la misma prenda. Creo que es una tendencia muy fácil de llevar. La mayoría tiene un jean y una chaqueta de denim. Son básicos de clóset, entonces si quieres experimentar de repente, es fácil de conseguir. Esto sé que a muchos no les va a gustar, pero yo creo que te invito a ser un poco más arriesgado. No tienes que llevarlo 100% como lo muestran en las pasarelas de moda. Y les estoy hablando de la piel descubierta. Efectivamente, como están oyendo en nombres, también vamos a ver un poco más este riesgo de utilizar crop tops, lasers que sean más cortos. Y si tú te sientes muy incómodo utilizando alguna prenda que sea corta, puedes implementarle de otras formas. Puedes utilizar mesh, transparencias, de pronto no en toda la prenda, pero sí con algún toque. Cutouts que también estuvieron muy de moda en todo este 2022. Ok, ahora los hombres como que lo están aceptando un poquito más. Claramente creo que para esto debes deconstruir mucho tu masculinidad frágil porque si no, va a ser todo un problema. Pero creo que la manera más recatada de llevar esta tendencia es utilizar simplemente un blazer abierto, un blazer largo normal, pero abierto sin ninguna camiseta debajo. No sé, yo creo que es una manera de experimentar diferentes cosas, pero igual no es que a fuerzas tengas que usar las tendencias. Sé que esto no es para todo el mundo, pero vamos a estar viéndolo cada vez más. Ok, creo que esto se une un poco a las tendencias de las que ya habíamos hablado y es todo este tema de lo militar. Cargo pants, la paleta de color que es como entre beige, cafés, verde. Que a mí en lo personal el verde militar me fascina cómo se ve ese color. Lo vamos a ver en pantalones y también en chalecos y chaquetas que tengan muchos bolsillos. Me parece práctico, pero sé que no todo el mundo se siente cómodo utilizando esto. Ahora, si de repente quieres arriesgarte un poquito más a no utilizar el clásico pantalón normal, podrías empezar con unos de estos. El Y2K. Ya habíamos hablado de esto en el video anterior, como el new Y2K, pero en esta ocasión lo vamos a estar viendo también en prendas masculinas. Un accesorio, que creo que no necesariamente es para hombres y ya, porque yo lo he visto mucho hace un par de meses para acá, y es el uso de la corbata para darle un toque diferente a tu outfit. No le veo perosa esta tendencia, en verdad, tanto en hombres como en mujeres, creo que se ve perfecto. Seguramente ustedes vieron que Merlina o Wednesday, pero en Latinoamérica la conocemos como Merlina, estuvo causando mucho impacto. Bueno, pues este impacto también se va a ver un poco en las tendencias del 2023. Recuerden que en el video anterior también habíamos hablado de toda esta estética más gótica, y Merlina sin duda alguna la tiene. Así que prendas que tal vez vayamos a estar viendo como tendencia, número uno, los zapatos. Estos zapatos medio grunge con plataformas, que a mí me parece que le quedaban preciosos en la serie con todo el outfit. Es muy probable que los sigamos viendo, creo que son de este estilo Dr. Martins, así que sin duda alguna creo que se van a hacer parte de lo que se va a estar llevando en el 2023. Ahora, hablando justamente del uniforme que llevaba Merlina, es muy probable que volvamos a ver la tendencia de este aesthetic llamado Dark Academy, que consiste en llevar este estilo de prendas muy Merlina, la verdad. A mí me parece bonito, sé que no todo el mundo lo llevaría, pero a mí en lo personal, miren, 10 de 10. En cuanto a zapatos, tenemos dos referencias muy marcadas. Número uno, los zapatos retro tipo las Adidas Zamba o los Choc 70 de Converse. Y por otro lado, vamos a ver las plataformas. Yo sé que este año y desde sin tiempo llevamos como esta tendencia de las plataformas, pero las vamos a ver en todas sus presentaciones, en sandalias, en botas, en zapatos normales, se van a seguir llevando un montón. Y en ocasiones no con mucha diferencia entre la plataforma normal y lo que queda en la parte del talón, que sería como el tacón. Yo la verdad es que me siento muy a gusto, soy muy bajita, entonces las plataformas para mí son un 10 de 10. En el video anterior vi un comentario que me decía que no había visto ninguna de las tendencias de las que yo les estaba hablando en el 2010, 2005, saben que las tendencias son cíclicas y para el 2023 vamos a estar viendo mucho de la moda de esos años. Para la muestra, dos prendas que se han popularizado en redes sociales. Primero, las botas. Uff, no sé, estas botas de acá. Si ustedes no las vieron por todo el 2010, todo el mundo las tenía, lo recuerdo perfectamente. Son las botas más deseadas para esta temporada de frío en muchas partes. A mí, en lo personal, no me encantan y lo único particular es que ahora tienen plataformas, pero de ahí en fuera son exactamente las mismas botas de hace 10 años. Y por otro lado, este tipo de faldas como con boleros o cositas así que literalmente las veíamos en todas las series de Disney. Bueno, pues esas faldas otra vez se están haciendo cada vez más populares. A mí, honestamente, la moda del 2007 al 2014 no me encanta mucho para el cabello y esto me encanta que fue algo que se vio mucho en este año y es el cabello cada vez más natural en cuanto a su textura. Como que mucha gente regresó a sus rizos y a sus ondas. Entonces, para el 2023 vamos a estar viendo con mucha frecuencia el flequillo rizado, de repente unos bangs, pero rizados, tal cual con tus ondas. El bob o el french bob también ondulado, rizado, que creo que favorece mucho. Yo he visto a muchas personas utilizarlo, pero sé que cuando tienes el cabello demasiado largo hacer la transición como que puede chocar un poco. Y vamos a seguir viendo capas largas, cotton bangs y mullets por todas partes. Para makeup y esto es algo que yo, aunque no sea tendencia, voy a seguir usando 100% son los labios super glossy. A mí el gloss me encanta, favorece mucho, hacen que los labios se vean más gorditos, más hidratados, evidentemente. Y los puedes combinar con cualquier labial mate que tengas para darle un toque diferente. Los vamos a estar viendo mucho. Regresando a la tendencia gótica, es muy probable que empecemos a ver los labios oscuros, morados, negros, vino tinto. Yo les había mencionado una tendencia en el video pasado y era el eyeliner en la parte de abajo, pero esta vez vamos a hablar del messy eyeliner que literalmente es como llegas después de una fiesta cuando bailaste hasta más no poder. Algo así se vería. Tal vez con un look un poco más desenfadado o añadiendole un smokey de repente sea más fácil de usar. Y los sleepy eyes que son estos de acá, muy acorde con la tendencia que les acabo de mencionar. No es un maquillaje para todo el mundo, es un maquillaje arriesgado, claro que sí, pero es muy probable que lo vayamos a ver en el 2023. Y básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Esta ha sido una segunda parte de tendencias. Recuerden que ya hicimos un primer video que se los voy a dejar acá. Cuéntenme qué tendencias sienten que van más ad hoc a su estilo personal, qué prendas de repente empezarían a usar y cuáles definitivamente no. Yo me rehuso mucho a todo lo del 2010, en verdad. Pero denme su opinión en la parte de los comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video y que les sirva como inspiración. Les voy a dejar por aquí otro video que seguramente les va a gustar mucho y si no están suscritos o suscritas los invito a hacerlo haciendo clic por aquí. ¿Ok? Los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.